¿Qué es el socket de un procesador? Te lo explico en un minuto. El procesador es el cerebro de tu computadora. Este se encuentra alojado en la tarjeta madre en un socket o zócalo que es diferente dependiendo la marca y generación del procesador. En el caso de Intel tenemos los 1150, 1151 y 1200 para la nueva generación. Y es que estos números determinan la cantidad de pines o puntos de contacto que tiene cada generación de procesadores en Intel, los cuales están en el socket. Eso significa que si compras una computadora con socket 1151 estarás limitado a usar solo procesadores de hasta novena generación, ya que la décima y onceava tienen 1200 pines y no encajarían en tu socket, obligándote a comprar una nueva motherboard si quieres tener lo último de Intel. Por el lado de AMD tenemos los pines en el procesador y este socket con hoyitos que históricamente permite conectar procesadores de generaciones anteriores y en el caso de la actual AM4 y la línea Ryzen, incluso procesadores de siguientes generaciones si el chipset y BIOS de la motherboard lo permiten. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.